Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Hace poco vi en el canal de Weer el tag de YouTube y dije... Buena idea hermano, buena idea. Estuve youtubeando, mejor dicho, y vi que es muy frecuente esto. Busqué las preguntas y dije, vamos a hacer el tag de YouTube porque lo quiero tener en mi canal. Porque hoy ya hemos cumplido 80.000 suscriptores, ha llegado el canal hace pocas horas. Y nada, me parece una linda forma de poder darme a conocer de otra manera. No siempre es FIFA y que ustedes conozcan quién es Sebastián el que está a cargo de este canal. Un poco más de sus gustos, cómo piensa, qué cree que está bien, qué cree que está mal y qué... Youtuber le cae mal. Pero eso es para después, vamos a relajarnos un poco porque el tema de... El youtuber que me cae mal... Lo vamos a hablar más adelante. Lo primero que le quiero decir es que como igual ya lo hicimos hace unas semanas atrás por medio de Instagram. En la descripción del video encuentran el link a mi Instagram. Los invito a que me sigan, los invito a que me envíen un mensaje porque quiero hacer otro video con suscriptores. El que más llegue al cuore lo voy a elegir para hacer un nuevo video. Seguramente armemos un draft con suscriptores. Y quiero elegir 4, 5, 6... Veremos cuánta cantidad de suscriptores voy a elegir para poder armar un nuevo video con ustedes. Y que ustedes también sigan formando parte de este canal. Comencemos con la primer pregunta. Primer canal al que me suscribí. Sinceramente no recuerdo cuál fue el primero. Sí quiero decir que cuando yo utilizaba mucho YouTube, YouTube era muy diferente a lo que es ahora. Pero hoy en día el contenido es mucho más 2.0 que antes. Antes eran muchos tutoriales con la voz. Y en ese momento recuerdo haber seguido, como no, a Maremas y al genio de Rem. Con Rem tengo el placer de haberlo conocido. O sea, Rem es el sinónimo de tutoriales. El canal de Rem lo recomiendo. Lo voy a dejar en la descripción. Aquí tuve, como dije, el placer de conocerlo. Y además me di el lujo de aquella noche mágica de los 5 totis en una hora. Sí, sí. Me han salido 5 totis en una noche. Por ahí vos llegaste al canal hace poco y no lo viste. También te voy a dejar ese link en la descripción. Porque el directo donde saqué 5 totis en una hora fue épico. ¿Has cancelado alguna suscripción? Sí, he cancelado suscripciones. Generalmente cancelo suscripciones cuando veo que el canal no tiene movimiento. O también cancelo, sinceramente, he cancelado varias suscripciones. Cuando entiendo que la filosofía o el criterio para armar videos no es lo correcto para mí. ¿Te has quedado alguna vez sin ideas? Juro, juro que no. No, sinceramente me pasa todo lo contrario. Dejo pasar un montón de ideas que no hago por falta de tiempo. También reconozco que he dejado pasar muchas ideas porque cuando es el momento, por ejemplo, de realizar algo puntual, no sé, ponele tiene una vida útil de una semana, 10 días. O sea, hacerlo al mes pierde un poco de sentido. Y muchas de esas ideas que voy teniendo no las hago porque cuando tengo el tiempo de poder hacerlo, ya pasa un mes y no sirve. ¿Te importa el número de suscriptores? Sí, sí, claro, me importa, me importa. Ahora, ¿es lo que más me importa? No, ni a palos es lo que más me importa. Y juro estar siendo 100% sincero. Lo que más me importa, lo que más controlo y lo que más me fijo es la cantidad de visualizaciones que voy teniendo. Las visualizaciones hablan de que el contenido gusta. Si el contenido gusta y voy teniendo mayor cantidad de visualizaciones, es porque voy teniendo más cantidad de nuevos suscriptores. Obviamente que uno siempre va mirando el tema de los suscriptores, tipo así, ¿viste? De como... F5 F5 Pero no es lo que más me importa. O sea, principalmente hoy por hoy me importa el tema de los suscriptores porque quiero llegar a los 100.000 y colgar la placa al lado del cuadro Martín, las camisetas de Walshope, de Palermo y demás. ¿Tienes amigos en YouTube? Sí. YouTube, Fifi Pes, a lo largo de este camino me han dado grandes amigos. Principalmente las personas con las que más contacto tengo y los considero grandes amigos y seguramente va a ser una amistad que perdura a lo largo de mucho tiempo. Son Roby Ron, mi amigo histórico de Pes con quien... Podemos decir que nací. Y mi amigo actual Nico de To Ultimate Team, una persona que conocí hace poco, estuvo parando en casa y realmente siento con el que tengo mucha afinidad, lo considero un tipazo de oro. Ni hablar de todos los chicos de la Legión. También los considero grandes personas, grandes amigos con quien nos fuimos como conociendo en grupitos mínimos. Esos grupitos mínimos se fueron tipo como el agario agrandando y hoy somos la Legión Argentina que fue todo bastante casual por llamarlo de alguna manera. Cada vez que nos juntamos con ellos la pasamos súper bien y los considero parte muy importante de este canal porque sin ellos remarla sería bastante más difícil y sin duda los considero parte de un grupo de amigos con el que estamos creciendo gracias a ustedes. En lo que va a lo largo de mi vida en YouTube creo que esto es lo más lindo. YouTube me ha permitido conocer a grandes YouTubers referentes principalmente de los chicos de España con quien sinceramente me llevo muy bien gracias a Dios con muchos de ellos. Ustedes han visto que he podido realizar una cantidad hermosa de videos, conocerlos. Esos videos en la previa que ustedes no ven muchas veces significan charlas de 40 minutos, una hora o mucho más tiempo con quien he llegado a hablar y realmente considero a los YouTubers españoles como mis amigos de YouTube. Personas con las que sinceramente compartiré una cerveza, un asado, una pizza, una comida y no tengo dudas que la pasaría muy bien. ¿Te cae mal alguien de YouTube? ¿Te cae mal alguien de YouTube? Eh... a ver... ¿Un YouTuber que me caiga mal? No. ¿Contenido que me caiga mal? Sí. Principalmente considero a YouTube como un aspecto más de la vida. Hay mucha gente que se lo toma como trabajo y hay mucha gente que se lo toma como hobby. Bárbaro. Pero al igual que la vida, creo que hay que comportarse con códigos, con criterio, sin engaños y tampoco jugar con mentiras. Quien no cumpla principalmente con estos cuatro aspectos, puede haber bastante más. Lo considero que me cae mal. No él, su contenido. Por lo cual, un dislike y una desuscripción y se terminó el tema ahí. ¿Peor comentario que han dejado en YouTube? Gracias a Dios, la cantidad de comentarios que estoy recibiendo en este último tiempo me complican tratar de responder todos. Generalmente respondo todos. Y cuando vos ves que algún comentario en mi canal no tiene respuesta, pero tiene mínimo un like, es porque lo di yo. Lo juro. Siempre estoy pendiente de los comentarios porque me gusta ver un poco la crítica, tomar consejos. Algunos los ignoro porque considero que no tienen razón. Pero siempre estoy pendiente, mejor dicho, de qué es lo que dice la gente. Y sinceramente, me llenan el tanque de ego con tantos elogios, tan buenos deseos y tan buena onda que me tiran. Eso me ayuda a entender que el camino que estoy haciendo y la dirección que está tomando el canal es buena. Por lo cual, vamos a seguir dándole a la manivela. ¿Cómo y cuándo grabás? Tengo la suerte de trabajar en mi casa. Hace siete años que trabajo de diseñador gráfico web y programador. Por lo general, me acomodo bastante bien los horarios y sé qué día tengo que hacer esto, lo otro, pim, pam. Miren, para que se den una idea, acá tengo toda mi organización de la semana. De lunes a viernes. Entonces, miren, el domingo draft. ¿Ves? El domingo draft. Ayer live. Por lo cual, de esta forma, trato de organizarme, trato de guardar, editar, cortar tal video. Y de esa forma me voy organizando a lo largo de toda la semana. ¿Has dado dislike? Sí, he dado dislikes. He dado dislikes. Pero lo relaciono a qué youtuber te cae mal. O sea, doy dislikes cuando entiendo que hay contenido engañoso. Cuando entiendo que hay miniaturas engañosas. Cuando entiendo que hay títulos engañosos. Cuando entiendo que hay una intencionalidad mala de captar visitas por encima del contenido. Cuando entiendo que es eso, no solo doy dislikes. Te doy un changui de 4 o 5 videos y me desuscribo. ¿Está mal? Última pregunta. ¿Cuándo empezaste en YouTube y por qué? 2008, 2009. Nos juntábamos generalmente con un grupo de amigos. Gastón, Leo, Alote, Lemo. Los amo a todos. Nos juntábamos. Previa. Éramos todos solteros. Previa. Pin, birra, ferné. Torneito. Ahí una vez empecé a grabar un gol. Dos goles. Siempre con el celular. Todo muy amateur grabado con el celular. Me lo traía a mi casa. Lo editaba. Le ponía un poquito de música a boludeces. Lo subía a YouTube. Claro, el siguiente video era un poco más profesional. El tercer video le ponía un poco más de ganas. Después trípode para no andar firmando con la mano y que se mueva todo choto. Y así no te das cuenta. Y tipo Walking Dead te pica el bicho de YouTube y quedaste desinfectado. Te compras la capturadora, te compras la Xbox, te compras la PC, te compras la licencia de programas para transmitir. Y no podés parar. O sea, no podés parar y estás infectado por YouTube y a veces te tendrías que internar para poder parar con toda esta droga que es YouTube. Droga linda. Droga linda que no se malinterprete. Es un hobby sano, lindo y que encima muchas veces uno lo puede asociar como un trabajo extra. Entonces, si a alguien le gusta hacer esto, la pasa bien, la disfruta, se relaja y encima... ¿Tienes amigos? O sea, es el mejor trabajo del mundo. ¡Ponele! Amigos, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Espero que estas preguntas del tag de YouTube les hayan servido para que les interese conocerme un poquitito más. Porque realmente me pareció muy piola el tema de las preguntas y poder compartirlo. Y voy a nominar. Voy a nominar. ¿Por qué no? Voy a nominar a Facu. Voy a nominar a Pato. Voy a nominar a todos los chicos de la Legión Argentina que tomen la posta y que hagan este tag. Y así todos conozcamos un poquito más entre todos. Recuerden que mediante Instagram, en la descripción del video tienen mi Instagram. Voy a realizar otro video con suscriptores. Seguramente sea un fooddraft. Los invito a que me manden un mensaje privado a ver quién son los nuevos elegidos para este video con suscriptores. Amigos, hemos llegado al final. Los invito a que rompan ese botón de like si no estás suscrito. Que te suscribas, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberse pasado. Chau.